El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 3 de Agosto Del Libro de los Números En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y a María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor dijo, Escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando, contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés, Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor, Por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente, eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bien, esta es la palabra que el Señor nos da este martes precioso, la clave para no hundirse en el mar. ¿Cuál es? En la Biblia, el mar es todo lo que nos destruye, todo lo que nos pone en muerte, todo lo que nos mata, nuestros miedos, nuestros sufrimientos. Y la clave para no hundirnos en los sufrimientos, la clave para no hundirnos en la depresión, la clave para que la vida no nos trague con sus problemas, ¿cuál es? Mirar a Jesucristo. Pedro, ¿por qué se hundió? Porque comenzó a mirarse el mismo. Cuando te miras tanto a ti mismo, cuando le vives echando tanto coco y tanta cabeza a tus problemas, cuando vives pensando en tu pecado y en tu pasado, cuando te miras tanto el ombligo, cuando te miras tanto a ti mismo, a ti misma te hundes, los problemas te amargan, la vida te aplasta, la tristeza te da tres vueltas. ¿Cuál es la clave? Mirar a Jesús, no quitarle la mirada a Él. ¿Y qué es mirar a Jesús? Levantarte todos los días diciéndole, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Esa es la clave para poder caminar sobre las aguas, es decir, para poder estar por encima del bien y del mal, para poder estar por encima de los problemas sin que los problemas nos traguen vivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.